El himno nacional de Panamá cumple ya 108 años desde su histórica adopción. La magna pieza es hoy tema a debatir por diversas razones que van desde una manera de interpretarlo hasta el desconocimiento del mismo. La profesora Nimia Cañizales, con más de 40 años de experiencia y directora de una escuela primaria, señala que los jóvenes le están dando importancia a cosas menos serias. Panamá América realizó un sondeo consultando a diferentes personas sobre si conocen más el himno nacional o la canción patria y esto fue lo que respondieron. El historiador Romeles Carriola indica que la partitura del himno debe ser unificada, tema que ya ha sido planteado ante los estamentos e intérpretes a lo que la banda republicana grabó una versión original de Santos Jorge. Si no porque la partitura es incorrecta, tiene que unificarse la partitura, yo no puedo seguir tocando, dirigiendo el himno con una partitura de charpentier y al lado está una particela del himno nacional de Roque Cordero, no van a coincidir aunque sea el himno, hay estilos distintos. Las interpretaciones que están establecidas para el himno nacional son tres, la de piano y voz, la de la orquesta sinfónica y la de la banda republicana. Esta última es la que debe tomarse como la más popular y por ende la que puede ser interpretada. Para Panamá América Media, Daris Araúz Somoza.